Hola amigos, bienvenidos al canal, un saludo para aquellos suscriptores, para aquellos seguidores. Bienvenidos a Criterios y Escalas Médicas. A continuación les traigo un video de carácter educativo acerca de Ensure. Advertencia, el presente video es de carácter educativo y de ninguna manera sustituirá las indicaciones de su médico después de haber realizado una historia clínica y un examen físico completo. Ensure es un suplemento alimenticio, sobre todo indicado en aquellas personas con mala nutrición. Ensure, debido a su alto contenido en vitaminas, proteínas y minerales, tiene también además hidratos de carbono, vitaminas A, vitaminas del complejo B1, B6, B2. En cuanto a la presentación, viene presentación en tarro polvo, también Ensure el frasco. En cuanto a las indicaciones de Ensure, está sobre todo indicado en casos de malnutrición, que puede ser secundaria a tumores malignos o algún tipo de cáncer. También en pacientes que han sido sometidos a una cirugía, sobre todo cirugía traumatológica, que requieren recuperar masa muscular. En pacientes que han estado hospitalizados por largos periodos de tiempo, la dosis, esta varía de la condición clínica del paciente. Se recomienda en polvo de 3 a 6 medidas al día, disueltas en un vaso de agua de 250 ml. Y Ensure líquido se recomienda una cantidad de 250 ml al día. En cuanto a las precauciones, se debe tomar, está contraindicado a aquellos pacientes que han desarrollado hipersensibilidad o alergia a una administración previa de Ensure Advice. También en pacientes con antecedentes de galactocemia, en niños menores de 12 años, ya que hay otras fórmulas para esta edad. Y también se debe monitorizar la glucosa en aquellos pacientes diabéticos. Si el video te resultó útil, ayúdame dándole un like, compartiendo para así llegar a más personas que les pueda resultar útil el presente video. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias. No olvides dejarme tu comentario. Hasta el próximo video.